Junio es el mes de la salud de los hombres y el Dynamo FC y MD Anderson Cancer Center se han unido para alentar a los hombres a tomar elecciones de estilo de vida saludables para reducir su riesgo de tener cáncer. Hablaremos con el Dr. José Karam, profesor asociado de urología en MD Anderson sobre algunos temas importantes que los hombres hispanos, entre otros, deberían tener en cuenta. ¿Por qué deberían los hombres pensar en su riesgo de tener cáncer? Es importante considerar cómo las elecciones de estilo de vida que hagan hoy pueden afectar su riesgo de cáncer en el futuro. Usted puede reducir su probabilidad de tener cáncer estando al día con las pruebas de cáncer, tales como la prueba de detección de cáncer del colon, de cáncer de la próstata y también hablando con su doctor si tienes algunos síntomas. ¿Y qué tan comunes son los cánceres en hombres jóvenes? Los cánceres en los hombres jóvenes no son muy comunes, pero los cánceres del pulmón, cáncer del colon y cáncer de la próstata se diagnostican más comunes en los hombres hispanos. Y por eso, si algún hombre hispano tiene un síntoma, debe hablar con su médico. Pero hay un tipo de cáncer que se llama cáncer del testículo que es muy común en hombres jóvenes desde el 15 a 35 años. Y por eso, si un hombre tiene o siente una masa en el testículo o en el escroto, debe hablar con su médico inmediatamente. ¿Y hay algo que puedo hacer para reducir mi riesgo de tener cáncer? Usted puede hacer elecciones de estilo de su vida saludable ahora para disminuir su riesgo de cáncer en el futuro. Y entre ellos están tomar medidas de precaución al exponerse al sol, mantener un peso saludable, llevar una dieta a base de vegetales, permanecer activo físicamente, limitar el consumo de alcohol, ponerse la vacuna del virus del papiloma humano, hacerse las pruebas de detección del cáncer colorectal y de próstata, conocer los antecedentes familiares relativos al cáncer y, claro, no fumar, que es muy importante. Gracias, doctor. ¿Y qué consejos tienes para hombres jóvenes que no se sienten cómodos hablar con su médico? Establezca una relación con un médico en que confíe y no se siente incómodo hablar con un médico porque los médicos ya lo han oído todo. Es muy importante que le comunique a su médico cualquier inquietud lo antes posible. Su médico quiere lo que es mejor para usted y su médico es un recurso fantástico para usted para hablar de su riesgo de cáncer y hablar de la manera mejor para reducir su riesgo de cáncer. ¿Qué síntomas debería mencionarle a mi médico? Es importante que conozca su propio cuerpo y si hay algún cambio, debes hablar con su médico de inmediato, como, por ejemplo, cambios en el aspecto de la piel, cambios en los hábitos urinarios o intestinales, presencia de sangre en la orina o si nota un nuevo bulto en cualquier parte del cuerpo. ¿De qué pruebas de detención de cáncer debería hablar con su médico? Los hombres deberían comenzar a hablar con su médico del examen de detección del cáncer de la próstata a los 45 años. Las pruebas regulares de detección del cáncer del colon deberían comenzar al 50 años. Gracias, doctor. Tristemente, tengo una historia de cáncer en mi familia. Lo siento, Zarek, pero es muy importante que usted hable con su doctor para ver qué tipo de exámenes es necesario para detectar el cáncer el más pronto posible. Y estos son exámenes que necesitas hacer posiblemente ahora y en el futuro también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!